hola querida comunidad de esto si prendió les recuerdo que inviten a sus amigos a sus propias comunidades a que se suscriban en nuestro canal en youtube para que también sus seguidores sus miembros de su comunidad también conozcan por parte de nosotros de este vídeo podcast que se llama esto si prendió las historias que los inspiraron que los motivaron a crear sus sueños y hacerlos realidad hoy día en una nueva entrevista tenemos un invitado especial que se dedica al deporte enfocado principalmente en el futuro bueno ahí vamos a conversar con él él es martín seckler quien es creador de el sitio altius más que un sitio es un lugar en donde se asesora a los jóvenes para que cumplan también sus sueños en el deporte el deporte creo que es muy importante los jóvenes lo necesitan y lo necesitan de parte de gente que lo pueda guiar para poder tener en el día de su futuro una una carrera profesional en el deporte y para eso está martín seckler quien es director ejecutivo de altius es gerenciamiento digamos deportivo no que tiene que ver con el asesoramiento y guiar a estos jóvenes por el camino del deporte formándoles desde muy niños su carrera profesional martín muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro vídeo podcast de esto si prendió cómo estás hola oscar muy bien todo bien por acá cómo estás tú muy bien muy digamos ansioso por saber un poco y también para comunicar a las personas que nos vienen que nos escuchan en nuestro vídeo podcast esto se prendió la historia de cómo nace tu empresa tu emprendimiento tu marca este servicio y este producto tan bonito tan hermoso que es poder guiar desde muy niño de muy niñas a los jóvenes para que formen su carrera deportiva bueno gracias por la invitación y por poder contar un poquito de qué se trata lo que nos inspira básicamente me gustó lo que dijiste tú el germen de esta de esta mirada esta pasión que yo la considero una necesidad la verdad porque hoy día si no me dedico a esto me vería complicado en trabajar día a día en algo que quizás no querría dice relación con con la inquietud que yo siempre tuve yo siempre fui muy deportista y muy fanático de los deportes ya del fútbol pero del rugby del tenis de la nba el básquet del fútbol americano y de una cantidad de deportes del atletismo de una cantidad de deportes que uno no se imagina mi mi pareja María José de hecho me mira de repente con cara de algún momento tú paras de ver deporte o para de consumir deporte la verdad que me cuesta es una pasión que creo que me la exige a diario mi cuerpo mi sentido mi cabeza lo que soy y yo entré a estudiar derecho un deportista me frustrado entonces al segundo año derecho la verdad que yo estaba medio perdido que decía ya no es que no me guste el derecho pero no me apasiona y no me veo todos los días o toda mi vida en tribunales con papel arriba de un escritorio encima de una oficina peleando para allá y para acá y en ese contexto bueno estas cosas de acople y uno ahí siempre yo creo que tiene que estar atento a las señales conozco una persona que es una de mis mejores amigos que tiene uno de mis socios se llama Javier Rojas y Javier bueno ya no es socio técnicamente pero él fue parte fundamental de la generación y de la del crecimiento de la agencia Javier era otro estudiante derecho frustrado pero con una cabeza única un tipo de una intelectualidad para mí bastante distinta al promedio y él decidió ir a especializarse a Estados Unidos y dice Martín por qué no hacemos de nuestra pasión nuestra vida si es complementario el derecho tiene esa esa gracia de que una carrera amplia ya uno como abogado puede fijar su rumbo emprender camino me dijo existe esto que se llama sports management un poco el tema del de todo lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo administración deportiva incluso desde la industria del deporte aunque aunque lo que yo hago propiamente tal no es industria cuando trabajo con seres humanos porque la palabra industria para mí no puede ser utilizada cuando uno presta servicios a seres humanos más bien tiene que ver con producción y bienes y servicios si existe la industria del deporte que es parte de la industria del deporte del entretenimiento y él me dice mira vamos o no por este camino yo le hice caso nomás él se fue a especializar hizo un máster en sports management y un más en Amherst en una ciudad bastante prestigiosa top 5 del mundo en Boston y bueno trajo todo eso de vuelta y un poco nos acoplamos porque yo soy más la cabeza que trae las ideas a tierra y ahí para cerrar un poco la respuesta a tu pregunta se acopla una tercera persona que es bastante importante que también es parte fundamental de la agencia que es Álvaro Vial que nos da una parte más de pensamiento estratégico Álvaro además es profesor de educación física entonces fue bastante bonito como partir de los roles nosotros fuimos capaces de direccionar nuestras pasiones y los tres muy boleros buenos para mirar deporte insisto un montón de deportes más que si dijimos emprendamos este camino que tiene que ver con con el desarrollo pero con una propuesta diversa distinta a la que existía en el mercado hace ocho años atrás cuando empezamos que interesante Martín esto que acabas de mencionar y yo quiero hacer énfasis un poco en eso para las personas que nos ven y que nos escuchan a través de nuestro vídeo podcast esto sí prendió que es que uno finalmente estudia esta carrera convencional en el caso tuyo fue derecho pero finalmente uno cuando incluso está estudiando eso finalmente igual hay un fuego interno que te está diciendo necesito hacer otra cosa no y lo que uno finalmente termina haciendo es tratar de compatibilizar ambas cosas es importante tener una carrera o un título digamos de enseñanza superior que pueda complementar con lo otro si hubiésemos tenido a lo mejor más de jóvenes más claro esto de querer hacer lo que ya tenías tú como como tu fuego interno digamos de querer hacer tu pasión una realidad hubieses elegido una carrera que se hubiese acercado más a eso pero finalmente igual te sirve y lo otro aspecto también que es muy importante y lo quiero mencionar el aspecto de tener este personas con las cuales tú puedes generar digamos una comunicación el mismo deseo la misma pasión y después van y se lanzan con algo y que finalmente termina siendo un emprendimiento que después se transforma en una empresa cuéntame algunos logros cuéntame hacia dónde tú ves esta esta marca Altius en el futuro a ver te cuento pero parto desde un desde un poquito atrás nuestra propuesta fue bastante diferenciadora porque dijimos cómo competimos y en ese contexto lo que no queríamos era entregar la vida en el desarrollo de los deportistas queríamos entregar profesionalismo en tratar de entender de que toda disciplina deportiva tiene que ver con el alto rendimiento nuestra propuesta desde ahí nace es decir lo que los competidores del mercado entregaban billetera auto celular materialidad y yo creo que eso un poco deforma y trastoca la mirada de un deportista que necesita seguir creciendo y enfocado uno cuando tiene 17 18 19 20 años todavía no la ha ganado a nadie terminó bien simple en el mundo del deporte y ahí es donde yo creo que la gente pasó a ser un poco de peligro también nosotros detectamos eso dijimos cómo podemos ser apoyo y en ese contexto hemos recorrido un camino bastante largo que hoy día nos tiene bastante posicionado en la industria principal ante el fútbol profesional con una mirada más amplia nosotros siempre quisimos ser asesores y agentes de deportistas que tuvieran que ver con alto rendimiento en general más allá del fútbol hemos trabajado con con distintos tipos de deportistas olímpicos y y no limpio super posicionados para chile entre esos andrés ayub y amania costa francisca creo de todo más barrio es un montón de deportistas que han sido importantes y que han sido bandera de lucha el deporte en chile con mayor o menores éxitos pero principalmente con una mirada y una propuesta diferenciadora en sí nos pasa que a nosotros nos gustaría y un poco el foco que ya estamos dando es que desgraciadamente si uno mira el deporte en chile el deporte netamente profesional que genera ingresos el fútbol desgraciadamente por un multifactorial que uno puede analizar y que puede dar para mucho tiempo pero realmente también con un poquito de cultura y sin clase deportiva entonces en este contexto lo que estamos haciendo hoy día es enfocar nuestros esfuerzos principalmente en el fútbol y alto rendimiento que no tenga que ver con él propiamente tal y que nos posicione finalmente nuevamente desde los recursos que el fútbol pueda generar como una agencia potente en otros deportes es eso un poco el punto que estamos buscando hoy día y en el fútbol bueno hoy día nosotros somos una agencia está empezando a cosechar lo que venimos empezando hace bastantes años uno se pone a trabajar con deportistas que tienen que entender qué significa lo que proponemos que es bastante distinto en ese contexto empezamos a trabajar con jugadores que tenían 15 16 años y hoy día ya tienen 22 más que su primera arma en el fútbol jugadores que que están prospectados para niveles bastante importantes de mercados principales europa argentina brasil eeuu principalmente en este nuestro foco y algunos incluso que ya son seleccionados nacionales adultos que pongo dos casos clemente montes ignacio vecina son jugadores de de 20 años que ya fueron citados al primer microciclo de martín lazar que la semana pasada y tienen la condición de seleccionados adultos titulares en primera jugadores de bastante proyectos muchas veces lo que nos pasa a oscar es que nos encontramos con ciertas ofertas que es con mercados bastante más amplios en el sentido de hoy yo trabajo con un corral o un grupo de cien cincuenta o cientos jugadores nosotros eso no nos gusta nos gusta trabajar nosotros en un grupo de 30 jugadores no queremos extenderlo tanto sí y tener un servicio boutique de mucha comunicación con el jugador de mucha de mucha capacidad de de constante apoyo al jugador de todo y punto de vista desde aspectos nutricionales físico asesoría jurídica aspectos que tienen que ver con la quinesiología en caso de lesiones todo lo que tiene que ver con el apoyo concreto al jugador día a día y tú necesitas trabajar uno a uno de forma autista si tienes un gran grupo pierde un poco la rivalidad del trato y ahí es donde el servicio creo que se disperse pierde calidad si lo vemos nosotros bueno mira tú tú ves o sea creo yo y esto es una cuestión como muy personal o sea el emprendimiento de tu marca como empresa altius digamos no trabaja con un emprendimiento súper humano que es con los niños en el fondo con los adolescentes que en el fondo desde muy pequeño empiezan digamos a hacerlo profesional pero como nosotros lo vemos como un emprendimiento o sea es un emprendimiento de un emprendimiento y eso creo que para mí para nosotros es como muy satisfactorio creo que para ti además como es un sueño y lo hiciste realidad con esta marca con este producto debe ser algo maravilloso cuéntame cómo nos acercamos o las personas que nos escuchan y que nos ven a tu marca a poder contratarte cómo nos comunicamos contigo mira principalmente a través del instagram y el facebook de la agencia la página web también es referencial contacto principalmente instagram que es el inbox de instagram puede llegar cualquier solicitud generalmente nosotros estamos bien atentos a que los deportistas que quieran ser deportistas tengan una mirada de sacrificio al perdimiento estoy mirando el instagram es sí es arroba altius gd y el facebook es bueno es altius gerenciamiento deportivo y al mail msecler m s e k l e r arroba altius gd punto cd esos son principalmente yo creo que las formas de comunicación yo soy el que me encargo de la captación y las ventas en ese sentido también de la agencia así que si no respondo yo mi correo lo respondo yo pero en el caso de la persona encargada de la agencia y él me lo diría automáticamente así que sin ti funcionamos bien dinámicamente invito a todos a seguirnos son una una red social que tratamos también de aportar un poquito más desde ese punto de vista así que se pone entretenido acá dice agencia de gestión de carrera y representación de deportistas profesionales altius así que ya tenemos la información ya hemos conocido la historia y nos queda simplemente que agradecer nuevamente martín por este haber aceptado la invitación a nuestro vídeo podcast y espero que que sirva para nosotros también ha sido un honor tenerte aquí y escuchar la historia de este emprendimiento de un emprendimiento trabajando con adolescentes en la gerencia deportiva gracias Oscar encantado de la charla y nada estoy a disposición para lo que necesiten un abrazo grande a todos un abrazo martín que estés muy bien éxito gracias nos vemos